A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Puedes ver nuestra señal a través del canal cinco de Cable Éxito. O síguenos en Facebook, Agenda al Día punto net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Agradecerles a todos ustedes por su presencia en este día tan importante para el deporte, como lo es la entrega de recursos por el orden de 371 millones de pesos aproximadamente, como estímulo a deportistas, medallistas y 543 millones de pesos para las competencias de los diferentes deportes que representen a Norte de Santander. Quiero saludar a los integrantes que acompañan al gobernador en este momento, a los demás diputados, a los integrantes del gabinete departamental, a los presidentes de las diferentes ligas de los deportes en nuestro departamento y por supuesto a los deportistas que hoy nos acompañan. Para dar inicio a este evento, quiero invitar al gobernador del departamento Norte de Santander, al ingeniero William Villamizar, la UADO, para que se dirija a todos los presentes y extienda un saludo especial. Doctor Hernando Ross, presidente de la Asamblea del Norte de Santander, honedables diputados que nos acompañan en el día de hoy, amigos de las ligas deportivas, amigos de los clubes, deportistas, entrenadores, miembros del equipo de Halcones, bienvenidos a la gobernación del departamento. Doctor David Castillo, director de INDENORTE, doctor Amarildo García, director de INDENORTE, doctor Alberto Zárate, caballero asesor de deportes de la gobernación, doctor Jesús Romero, alto consejero de la población en condición de discapacidad, señores presidentes de las ligas deportivas, señores deportistas, señores cronistas deportivos, amigos de los medios de comunicación. En el día de hoy vamos a avanzar especialmente en la continuación del trabajo por el deporte norte santandereano. Es el ejercicio que nos hemos propuesto, queremos que el deporte tome el rumbo definitivo en todas sus manifestaciones y pueda darnos esas posibilidades cuando nos representan en los diferentes torneos. Eso necesita apoyo planificado y este apoyo planificado se generó desde la mesa de desarrollo deportivo que se realizó en el complejo de piscinas. En esa ocasión hablamos de los recursos para el deporte y luego la asamblea del departamento aprobó el plan de desarrollo y estamos iniciando entonces la tarea de estos cuatro años en materia de deporte. Vale la pena recordar lo siguiente. Primero, era necesario que cada liga tuviera sus entrenadores, tuviera sus técnicos, casi que cada año había dificultades porque los técnicos solo se podían contratar tres meses o cuatro meses o no todos o no se tenían en cuenta todas las ligas, todas las ligas. Pero nosotros hicimos un primer ejercicio por 960 millones de pesos en donde hoy deben estar contratados todos los técnicos de todas las ligas. Ese recurso se le entregó a Indenorte, Indenorte hace el trabajo y los técnicos son los que recomiendan las ligas para que sean las mismas ligas las que coloquen su personal técnico. En algunos casos se contrató dos entrenadores, en otros casos un entrenador y un asesor técnico. En algunos deportes, dos entrenadores y uno o dos asistentes técnicos. Eso depende, obviamente todos conocen, de la infraestructura de la liga, de los resultados, de cómo van saliendo adelante todas estas tareas. En segundo lugar, dijimos que íbamos a poner en servicio la unidad médico deportiva que se construyó, que tiene algunas deficiencias, pero que no está al servicio de los deportistas, sobre todo los deportistas de alto rendimiento. Esa unidad médico deportiva, para ponerla en funcionamiento, necesita 300 millones de pesos. Los recursos ya están en el presupuesto, están dentro del plan de desarrollo. Se va a iniciar ya la contratación y esperamos en dos o tres meses estar entregando esa unidad médico deportiva que queda ubicada allá en el complejo de piscinas para todos los deportistas. Allá habrá equipos especializados, habrá personal especializado para trabajar y darle la posibilidad a todos. De la misma manera, otro aspecto que hay que sacar adelante son los escenarios deportivos. Se entregó, dijimos que íbamos a entregar el Coliseo Toto Hernández. Ya se entregó el Coliseo Toto Hernández. Algunas personas reían goteras donde no había y realmente está ya el escenario puesto al servicio del baloncesto. Claro, allá encontraron inclusive encima del techo unas balas. Hay gente que le gusta celebrar haciendo disparos al aire. Tenemos algún problema con algunas palomas. Pero bueno, ahí poco a poco se va a avanzar. Entregamos hace unos días el complejo en siglo XXI, una obra de cerca de 1.600 millones de pesos con sus canchas, con sus parques. Este domingo entregamos la cancha de fútbol del Apóstol, sintética, en donde también se está avanzando. Y para evitar inconvenientes de estos escenarios que no deben privatizarse, que tienen que facilitarse gratis a toda la comunidad, INDE Norte deja una persona contratada en cada escenario deportivo que se encarga de regular la programación y de que no se cobre por el uso de esos escenarios deportivos. Esa es una de las tareas que estamos haciendo. Próximamente entregaremos el estadio de Chapinero, sintético, con iluminación, graderías, parques, otras canchas alternas sintéticas y mejoramiento de las siete, ocho cuadras alrededor que se pavimentaron. Proyecto de 4.000 millones de pesos. Estamos trabajando ya con los diseños para el Coliseo de Combate, en donde pudiéramos avanzar en el centro ferial y que sirva también de coliseo alterno para las exposiciones y un gran escenario cubierto para poder generar las diferentes ferias. Pero también servirá para el deporte. Y de la misma manera, continuar en los escenarios que se van a realizar en cada uno de los barrios de Cúcuta. Mejoramiento de escenarios deportivos, como lo que se va a terminar en el Paseo Rojo y Negro, en donde también se hará la cancha de fútbol sintético en la 20 de julio. La cancha del Burro Antonia Santos, que también se va a hacer sintética. La cancha del Barrio Santander, que ya tiene lista la iluminación. Y muchos escenarios deportivos más que vamos a seguir trabajando para facilitar un espacio para la sana utilización del tiempo libre y la recreación. Esto, en materia de escenarios deportivos, hay mucho por hacer en ese sentido, pero la Honorable Asamblea autorizó dentro del Plan de Desarrollo unos recursos adicionales a los que podamos gestionar en Bogotá y a los recursos del presupuesto, unos recursos adicionales por cerca de 30 mil millones de pesos o 35 mil que se van a generar a través del crédito y que van a servir para parques, escenarios deportivos y para poder seguir ayudando a la recreación y a los hábitos de vida saludable y a otros aspectos más. Entonces estaremos también trabajando en ese sentido. Otro de los aspectos tiene que ver con apoyar los diversos torneos. Con éxito terminó el campeonato de gimnasia en donde la gobernación pues ayudó con recursos para la realización del evento con una parte de los recursos. De la misma manera también el torneo de nataciones donde también se ayudó con algún recurso y en diferentes eventos. Lo que se trata entonces es de que todas las ligas tengan una posibilidad. Por eso se ha dispuesto de cerca de 500 millones de pesos 543 exactamente que en el día de hoy se entregan a Indenorte Indenorte con la programación que han hecho las ligas en asocio con el profesor Cepero con la autora Mariolanda y con todo el equipo técnico de Indenorte pues van a ir entregando los recursos a cada liga para la realización de los diferentes torneos o pagando los tiquetes o pagando otros gastos de desplazamiento de alojamiento de viáticos para que los deportistas puedan avanzar y puedan ir a participar en los diferentes torneos. Entonces con eso estaremos garantizando la posibilidad de recursos para desplazamientos. De la misma manera los deportistas que lograron medallas en los Juegos Nacionales todos tanto los convencionales como los que están en condición de discapacidad tienen derecho a un reconocimiento mensual cada deportista dependiendo del logro y sus respectivos técnicos. Esto suma en total 370 millones de pesos pues se ha dispuesto entonces de acuerdo con el plan de desarrollo esos 370 millones de pesos hoy se los entregamos a Indenorte y con ello todos los que ganaron medallas en Juegos Nacionales van a tener mes a mes sus recursos y como esto está estandarizado pues se va a hacer desde el mes de enero lo cual quiere decir que hoy se les hará la entrega de los de 4 meses y luego mes a mes seguirán recibiendo sus incentivos de acuerdo a una ordenanza que nosotros presentamos hace 5 o 6 años y que hoy en día es la que permite todos estos reconocimientos. hace unos días hace unos días entregamos recursos por 45 millones de pesos 15 para Javier Sandoval 15 para Jairo Ruiz y 15 para Josimar Calvo por haber hecho esa destacada actuación en el preolímpico de haberse clasificado precisamente a los olímpicos entonces le hice un reconocimiento precisamente a través de esta ordenanza se puede yo quería que hoy le hiciéramos también un homenaje y le damos un gran aplauso a estos deportistas y a Jairo Ruiz porque van a estar en los Juegos Olímpicos quería informarles también a los presidentes de liga que pues nosotros hacemos el esfuerzo para que tengan los técnicos todo el año para que tengan para unos desplazamientos para las salidas para estimular pero no solo la gobernación es la que debe ayudar el deporte ustedes deben hacer el ejercicio también con la empresa privada y con otros entes porque normalmente lo que se observa es el inconformismo de presidentes de liga cuando estamos haciendo el mayor esfuerzo por ayudarles y yo les recuerdo a los presidentes de liga que pues afortunadamente yo tengo la experiencia de haber sido presidente de liga de la liga de fútbol también fui presidente de la liga de atletismo y en esas épocas conseguir siquiera la ayuda para el técnico era complicado mucho menos pensar a veces en las salidas tocaba todo con la empresa privada entonces yo quiero que también los presidentes hagan el ejercicio de buscar intentar buscar recursos también por otras fuentes buscar ayudar porque a pesar de que hacemos todo esto de esfuerzos lo que trasciende presidentes es que la gobernación no les ayuda absolutamente para nada por eso en el día de hoy lo que quería era que en este espacio pues hacer un llamado de atención y decirle y decirle a los técnicos que tienen la posibilidad a los presidentes de liga que tienen la posibilidad de avanzar que si buscamos equipo con la empresa privada se podrían lograr mayores recursos pero que todo el esfuerzo no se le puede cargar a la gobernación del norte de Santander una cosa es que tengamos la voluntad y otra completamente diferente es que los presidentes se limiten a ser solamente presidente para figurar pero que no hagan mayores ejercicios y quiero dejarlo muy claro porque aquí es con resultados liga que da resultados liga que le va bien en juegos nacionales liga que que obviamente hace una buena presentación es porque está llevando un proceso y es liga que tiene un mayor respaldo y un mayor apoyo por ahora pasamos un rasero pero estaremos expectantes revisando los resultados de cada una de sus participaciones para que no perdamos los esfuerzos y para que las competencias no se vuelvan solamente para ir a viajar pero no traer resultados para el departamento quiero ser claro también en ese tema porque así como se habla de que la gobernación no ayuda entonces para poder ayudar vamos a empezar a exigir resultados y yo quiero que quedemos claros en ese tema ese será nuestro ejercicio fundamental señores presidentes de liga para poder avanzar en todo lo que nos hace falta en cada uno de nuestros escenarios estamos gestionando entonces les decía lo del coliseo de combate porque en el coliseo menor pues un deporte que ya tiene técnico y deportista en juegos olímpicos necesita crecer en ese escenario entonces habrá que dejar el coliseo estorio menor para el tema de la gimnasia tal y como fue concebido cuando hace varios años que yo trabajaba en la gobernación se hizo en esa ocasión estaba el gobernador Álvaro Salgar Villamizar y yo trabajaba en la secretaría de obras y ese coliseo estorio colmenares se hizo para la gimnasia entonces y eso es lo que ha permitido el desarrollo de la gimnasia entonces habrá que dejarle a cada uno su escenario y los de la liga que están allá de voleibol y la liga que están allá de tenis de mesa habrá que ver cómo le resolvemos su tema de escenario para poder avanzar especialmente con lo de la gimnasia de la misma manera quiero felicitar al equipo de halcones de alguna manera vamos a intentar no solamente acompañarlos con unos uniformes estamos gestionándole unos recursos al equipo para que poder entregarlo en los próximos días lo mismo que haremos con nuestro equipo el Cúcuta Deportivo que así no le esté yendo bien en todo caso debemos respaldarlo y debemos acompañarlo le hemos solicitado al técnico del Cúcuta el día de ayer en una reunión que me buscaron con el presidente de la I Mayor y le dijimos que no se estaba cumpliendo con lo que habíamos hablado que se había hablado de un equipo competitivo que estuviera sacando bien y que lo único que se había dado eran resultados que no esperaba la afición entonces que había que mejorar que había que mejorar si se quería el respaldo de la afición y que había que mejorar si se quería el respaldo económico en lo que podamos hacer nosotros a través de las empresas privadas para ayudarle al equipo el compromiso ayer era que le iban a ganar al Pereira que era el líder y que ahí en adelante ya llevaban tres victorias pero esas eran cuatro y que iban a seguir y que iban a mejorar y pues la verdad pues no pensé que le fueran a ganar al Pereira pero si le ganaron entonces habrá que continuar la tarea de acompañar al equipo señores entonces del Cúcuta señores de Halcones estamos gestionando unos recursos para poder acompañarlos porque queremos que ustedes si tienen la posibilidad disputen la final del baloncesto y que se llene el coliseo de Tottenham porque para eso fue que se dejó una inversión de cinco mil millones para que sigamos siendo la capital basquetera de Colombia usted tiene esa responsabilidad de representarnos entonces hoy doctor Alberto doctor David estaremos entregando los recursos en forma no simbólica porque ya los estamos trasladando y tendrán que hacerle los cheques a todos por estos cuatro meses pero haremos aquí unas entregas simbólicas lo importante es que estamos dándole cumplimiento al apoyo al deporte y vendrán muchos apoyos más vamos a hacer una mesa con la empresa privada para reunir en una sola bolsa unos recursos y poder tener esa posibilidad adicional para ayudarle a algunos deportistas a los mejores de cada liga y para ayudar también a avanzar en lo que es implementos deportivos poder entregar unos buenos implementos también a cada una de las ligas para quienes practican el deporte de la misma manera se va a firmar unos convenios con Coldeportes por cerca de mil millones de pesos para desarrollar hábitos de vida saludable y esos proyectos necesitaban una cofinanciación de 260 millones de pesos de la gobernación ya tenemos la cofinanciación ya está avanzando el tema y tendremos también entonces la forma de que haya instructores en los municipios que haya la práctica de deportes que haya los aerobics que haya para el adulto mayor que haya para las mujeres que haya para todos una posibilidad también de recreación o sea esto es también con el deporte aficionado el deporte asociado con la recreación con la paz y con la cultura en eso iremos avanzando de manera que bienvenidos todos y seguiremos acompañando el deporte en todas sus manifestaciones bueno el gobernador muchísimas gracias por su intervención de esta manera entonces vamos a realizar la entrega simólica del primer cheque por un valor de 370 millones 800 mil pesos a través del convenio número 050 entre la gobernación e INDE Norte este apoyo de estímulos e incentivos para deportistas de Norte de Santander que participan en eventos de alto rendimiento quiero invitar a las deportistas Sabrina Cortés Angie García Dayana Ardila y Angie Rincón para que acompañen solicitamos a los medios abrir un espacio para que puedan pasar a las deportistas ok ubicámonos a los costados del cheque por favor bien y también Javier Sandoval acompaña al director de INDE Norte y al gobernador en esta entrega del primer cheque a estímulos de medallistas un aplauso para todos estos deportistas y también para las niñas que acompañan porque fueron obtuvieron medalla en este campeonato de gimnasia juvenil y abierto que se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Cúcuta a continuación vamos con el cheque por el orden de 543 millones de pesos a través del convenio número 051 entre la gobernación e INDE Norte este cheque es para asistencia y participación a los deportistas de rendimiento y alto rendimiento les agradezco por favor un poco de silencio todavía el evento no ha terminado a todos los deportistas por favor les agradezco un poco de silencio para continuar invitamos a todos los presidentes de las diferentes ligas deportivas de Norte de Santander que nos acompañan para que acompañen la entrega de este cheque bueno para todos ellos un fuerte aplauso los invito por favor los invito por favor que nos ubiquemos en sus respectivos lugares para continuar con el desarrollo del evento a los medios de comunicación también por favor a continuación quiero invitar a la gimnasta Dayana Ardila para que haga su intervención a todas las personas que hoy nos acompañan ella hace parte de la liga norte santandereana de gimnasia artística femenina y también fue medallista este fin de semana buenos días a todos los presentes silencio por favor buenos días a todos los presentes me permito darle gracias al doctor gobernador William Villamizar por el apoyo y los incentivos que ha realizado generado por el deporte gracias por el apoyo en todo este proceso y también damos gracias a las empresas que nos han apoyado como CONFA Oriente como CONFA Norte a Puestas Cúcuta a Arroz Helves y ¿qué más es? y gracias también por el apoyo en el nacional que se realizó acá en Norte de Santander Juvenil y Mayores obtuvimos muy buenos resultados tanto en Juvenil Mayores como en la parte femenina como masculina y como deportistas en nombre de todos los deportistas comprometernos en todas las competencias que son de aquí en adelante a obtener muy buenos resultados y para los próximos Juegos Nacionales obtener más medallería gracias buenos días buenos días a todos primero que todo un saludo muy especial señor gobernador y a todos los deportistas medallistas felicitarlos por por los resultados por su esfuerzo por su dedicación señor gobernador mil gracias por todo ese respaldo humano y económico que usted nos ha brindado que gracias a ellos que nosotros podemos representarlos a todo Norte de Santander de una gran manera también agradecerle por la organización por todo el respaldo en el campeonato nacional pasado fin de semana muy agradecido de verdad fue un campeonato nacional excelente muy bien organizado ganamos en todas las categorías con 17 medallas de oro 7 de plata fue un muy buen balance como dice mi compañera y en nombre de todo mi equipo en nombre del profe Jairo y de Yosimar comprometernos como siempre a dar lo mejor de nosotros en las competencias nacionales e internacionales gracias bueno muchísimas gracias a Javier Sandoval por su intervención a continuación el equipo de baloncesto de la ciudad de Cúcuta Alcones quiere hacer la entrega simbólica de ese balón de baloncesto firmado por el equipo por los integrantes del equipo al señor gobernador y quiero invitar al entrenador del equipo al señor Carlos Gil para que haga su intervención primero la foto primero la foto y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video